Todo parece indicar que el tiempo le teme a la piel de Asunta Serna porque sigue siendo la misma mujer bella e impresionante esa actriz grandiosa que impresionó al público de Cuba por sus personajes en obras como la película Yo la peor de todas o en la serie Brigada Central. Muy buenas, bienvenida entre tú y yo para la Televisión Cubana. Muchas gracias, la verdad es que muy bien. Ahora estamos aquí en Barcelona, en este sitio que ha sido mi tierra con lo cual estoy estupenda porque además ayer fue mi cumpleaños. Felicidades. Aquí además la escuela me trata muy bien, me dio un rabo de fuego estupendo que le di a mi madre porque realmente los cumpleaños se ha de felicitar a la madre. Nosotros cuando nacimos no sabíamos que íbamos a venir pero ellos sí nos querían y hay que felicitarles. Y fue un parto bendito porque no fue solo para ella sino para el mundo entero porque esta mujer es del mundo. Y como una mujer que estudió Derecho, que se inclinó por las leyes terminó convirtiéndose en una de las actrices más famosas de España. Bueno, la verdad es que fue un pacto que hice con mi padre que si yo hacía Derecho ellos me dejaban hacer teatro por las noches. Con lo cual ese pacto duró poquito porque yo abandoné Derecho al tercer año. Se había acabado de morir Franco en el año 75, necesitábamos realmente decir cosas importantes y en Derecho no encontraba tanta verdad como la encontraba yo en los escenarios, en los libros que leía, en las obras que queríamos hacer que estaban prohibidas. Entonces bueno, era un momento muy excepcional para que uno se recluyera en libros y realmente según entonces pensaba, ¿no? Luego he visto que los libros son estupendos y que es lo que realmente necesitamos leer mucho. Pero en aquel momento las ganas de actuar, las ganas de decir cosas, esa revolución que había en ese mismo momento de contexto político en mi país, pues hizo que realmente me dedicara a esto, al teatro. Y la verdad es que, bueno, pasé tiempos malos donde realmente no tenía para comer. Madre me acuerdo de pedir por las calles, ahora eso sí, al día que tenía que ir yo a entrevistarme con alguien, estaba de punta en blanco. Sí, no tenía para comer, pero realmente quería mucho hacer esto. Me gustó mucho desde el primer momento que me puse delante del teatro y delante de la gente y veía que yo con lo que hacía podía cambiarle su expresión. Podían llorar, podían reír y eso me fascinó. Pensé que, bueno, por ese momento pues estábamos jugando todos a una convención, pero que era muy verdad y que realmente, pues bueno, lo que nosotros hacíamos tenía valor para la gente, era un servicio. Y en ese mismo concepto, pues ha sido como he hecho toda mi carrera, buscar proyectos que realmente fueran relevantes para las personas, que dijeran realmente cosas que vale la pena tanto decirlas como escucharlas. Y así estoy hasta ahora. Y ahora estamos en una escuela de España que se nombra FX Animation, se encuentra en Barcelona. Y aquí, hablando sobre el tema del derecho, ella también ha defendido derechos de la mujer y ha venido a este evento precisamente a eso. Pero es que a través de sus obras, al interpretar personajes como el de Sor Juana Inés de la Cruz, también ha defendido el papel de la mujer. ¿Ha sido lógicamente algo objetivo, pretendido, buscado por Asunta Serna? Sí, yo realmente, cuando estaba empezando mi carrera, era un momento de explosión de todo, ¿no? Era un momento donde realmente nos hacía falta decir muchas cosas. La primera película que hago, importante en Madrid, la secuestra los militares durante dos años porque estaba diciendo algo, un caso que realmente ocurrió, de torturas. Es decir, ¿sabes? Llego a un momento muy determinado donde realmente era imposible no estar en ese momento y no querer decir muchas cosas y cosas que no nos habían dejado decir durante mucho tiempo. Entonces, ahí, pues claro, yo estoy dentro de un movimiento intelectual fuerte donde personajes como, yo qué sé, Carlos Aura, pues personas que me han ayudado mucho en mi carrera, que me cogieron de la nada y realmente, pues luego yo veía que, caramba, ¿no?, de no hacer nada a que hubieran personas que se interesaran por lo que yo pensaba, ¿no? En ese momento yo pensé que tenía una responsabilidad, una responsabilidad de ser mejor en todo porque realmente era, siendo mejor, que yo podía estar orgullosa de lo que yo había hecho, de poderlo comunicar a los demás y tener, pues, ser fiel a mí misma y a aquello que me habían enseñado mis padres. Entonces, bueno, con la vida, pues has visto que he congeniado las dos cosas, el derecho con la interpretación. La actuación. Y he hecho, pues, un código de buenas prácticas con un equipo de juristas de la Universidad Carlos III, que es lo que he venido también a exponer aquí, un código de ética, donde yo pienso, pues, que para mejorar la profesión y para mejorar también la calidad humana de aquello que vas haciendo en la vida, tienes que tener, pues, una guía ética de las relaciones que tú tienes dentro de tu profesión y que como colectivo, pues, nos hemos juntado y hemos dialogado sobre los problemas y hemos encontrado soluciones a qué es este trabajo del actor en el audiovisual. Y hemos hecho este código de buenas prácticas del actor en el audiovisual que he venido un poco, pues, a explicar aquí y a difundir. Estamos en plena etapa de ello, tenemos una asociación, en esta asociación, pues, bueno, hay un equipo, pues, interdisciplinario para poder hacer que las películas en todo el proceso sea ético. Hemos visto casos como Me Too, hemos visto muchos casos que necesariamente, pues, tenemos que dialogar para entender cuál es este mundo bueno en que nos gustaría estar, que creo que es alguna reflexión válida y que se tiene que hacer de colectivo en colectivo. Estamos en un aula. ¿Sí? Se dice que la actuación es una proyección también desde la maestría, porque usted actuando enseña muchas cosas, pero en un aula también le gusta estar y en esta etapa de su vida se ha dedicado a la enseñanza del arte dramático, o sea, a enseñar interpretación para el cine. Eso. ¿Cómo le ha ido en esta faceta? Pues, mira, muy interesante porque he aprendido mucho sobre mi profesión. ¿Enseñando? Dicen siempre que el maestro tiene que aprender más que el alumno. No sé, no sé si esto es verdad, pero sí es verdad que he intentado entender cuál es este momento tan fascinante también que vivimos, que es con esta sociedad digital tan, digamos, extensa y con tanta formación, información que puedes tener en la mano, que es lo que realmente podemos aportar la gente que hemos tenido experiencia en nuestro trabajo a esos que quieren empezar. Y eso es lo que he intentado hacer, dar una formación que yo no tuve dentro de mi formación, que era una formación en el audiovisual. Pienso siempre que los directores que quieren hacer cine estudian cine, los directores que quieren hacer teatro estudian teatro y que porque no los actores que quieren hacer cine no estudiamos una especialidad nueva y pionera que creen en el 99 que es interpretación cinematográfica. Interpretación cinematográfica, una disciplina que en su escuela en particular ha diseñado y ha creado a Asunta Serna, quien también ha escrito dos libros. Se habla mucho en el mundo del arte dramático, de Stanislavski, y de todos aquellos teóricos y dramaturgos que crearon métodos y comenzaron a brindarlo a sus alumnos. En el caso de Asunta Serna, ¿de qué tratan estos dos libros que ha publicado en España? ¿Específicamente sobre el arte del actor con la intención de brindar métodos? Sí, bueno, en realidad, sabes, yo creo que una de las grandes fuentes, las principales fuentes de información y de formación de un actor una es la pierna, una pierna es la observación y la otra es la imaginación. La observación de todo, la observación en el campo de interpretación de las personas. Hay que mirar documentales, más que películas. Hay que entender realmente qué es aquello que mueve a las personas, qué es relevante a los demás, cuáles son los valores que yo quiero decir también como actriz cuando estoy haciendo un personaje para poder elegir con seriedad y con calidad. Y ahí, pues bueno, es un trabajo que creo que va más allá de las cosas del teatro, sino que va a hacer materias como promoción, porque tienes como actor también de cine que promocionar tu trabajo y el de todos los demás. Tienes que tener en cuenta todas las opiniones que han tenido antes de ir a la tuya. Creo que el trabajo de actor es un trabajo muy de colaboración, muy de equipo, en el cual tienes que tener la experiencia de haberlo hecho y que no puedes hacerlo así, tirado a la profesión, sino que tiene que haber un espacio seguro donde tú puedas realmente desarrollar y aprender lo que significa tú estando en pantalla. Es decir, que tú empoderar a las actrices y a los actores a entender qué es lo que hacen, cuál es la reacción que tú tienes al ver aquello que has hecho. Y eso quizás en un teatro no se puede hacer porque te has de confiar en el público y en la gente. Y aquí es una manera de approach, una manera de llegar más científica al resultado de tu trabajo y a procurarlo hacerlo mejor. Y creo que el digital ahora tenemos esa herramienta tan maravillosa para poder rebobinar y verlo al mismo momento y procurar hacer un experimento mejor. Y así, esa manera científica es por donde va a ir mi segundo libro. Así es por todos estos años que he pasado con esta escuela, que ya son 19, pues intentar un poco resumir que no es tanto un método, sino algo amplio que resuma un poco todo lo que hemos visto de Grotowski, Stanislavski, todos los Slavskis del mundo. Y aparte, pues bueno, de adecuarlo a algo que es el cine, que es muy distinto, que es un método mucho más técnico, donde tienes que contar con una serie de cosas, iluminación, decoración, etc., antes de poder hacer tu trabajo. Por lo tanto, es un trabajo mucho más colaborativo y tienes que ser maestro de tus propias interpretaciones para entender cómo puedes hacerlo mejor. Y ahí es donde va esa formación. He comprobado que la cámara es un instrumento muy bueno para conocerse a sí mismo. Sí sabes verte, claro, y sabes reflexionar sobre ello. Y eso es lo que yo quiero darles a los alumnos, ese empoderamiento de entender lo que están haciendo en cada momento y de saber elegir por qué lo eligen. ¿Y por qué? Porque siempre, muchas veces como mujer también, dices, esto no lo quiero hacer, o esto me ha pasado, esto no, esto no. Pero nunca hay cómo quiero hacerlo yo, cómo me gustaría a mí trabajar en equipo, qué es lo que le gustaría decir al público. Llega un momento después de los 30, los 40, cuando ya esa imagen tuya, pues sexy, atractiva, etc., pues va, tiene que ir formándose otra, que es realmente lo que tú quieres comunicar. Y ahí todos estamos un poco perdidos, ¿no? ¿Sabes? Es un momento donde dices, bueno, ¿qué es lo que...? Ahí es donde yo creo es lo más bonito de una carrera, cuando te reinventas, cuando estudias, cuando puedes dar otras cosas, cuando puedes ofrecer un valor y un beneficio a otras generaciones que vienen luego. Y mis actores, creo, los que he ido formando con el tiempo y tal, pues creo que todos tienen ese código ético y esa responsabilidad, creo, para, bueno, pues para que cuando estén en un sitio de trabajo entiendan bien el porqué de las cosas.